¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La duda es mi enemigo, me tiene acorralado Me ha asustado un poco y ya me están calmando Me han observado el interior Y no han notado que está mal mi corazón Estoy puesto en marcos y me siento observado Todos pasaron y sin razón Me recuerdan al oído que... Creo estar perdido, quisiera no dudarlo La duda es mi enemigo, y aún no me ha matado Creo estar perdido, quisiera no dudarlo La duda es mi enemigo, me tiene acorralado Quieto, quieto disparó Quieto, quieto disparó Quieto, oh me disparó Solo me escapó Solo con vos ¡Suscríbete al canal! Creo estar perdido, creo estar perdido Creo estar perdido, quisiera no dudarlo La duda es mi enemigo, no dudarlo La duda es mi enemigo, aún no me ha matado Quierta siempre está perdido, quiziera no dudarlo Quierta, quieto disparó Quieto, 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 oh me disparó Solo me escapó Solo con vos Disparó, disparó, solo con vos Disparó, solo con vos Disparó, solo con vos